Venimos a entregar estos 20 móviles a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La decisión política del Ministerio de Interior y Transporte es precisamente intensificar todos los controles en lo que hace al transporte de cargas y al transporte de pasajeros. Estamos apuntando a un cambio cultural en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que tiene que ver con la incorporación de nueva tecnología, de más inspecciones, de operativos sorpresivos, que es precisamente lo que van a llevar adelante estos 20 móviles, más los controles que vamos a hacer en las 18 delegaciones descentralizadas, perdón, en las 18 estaciones de micro más importantes del país. Es importante también tener en cuenta que estamos a víspera del inicio de Semana Santa, vamos a estar con la presencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial como lo hacemos durante todo el año, pero en este caso intensificando los controles. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte va a sancionar a aquellos transportistas que no respeten la restricción del transporte de carga este fin de semana que comienza en el día de hoy de las 18 a las 24, mañana de las 8 de la mañana a las 14 horas y el día 2 de abril de las 8 de la mañana, perdón, de las 18 horas a las 24 horas. Así que no solamente lo vamos a, digamos, a sancionar, sino que se los va a detener. Así que es muy importante que se entienda que esto es parte de un proceso de cambio cultural en el transporte y que tiene que ver con el fortalecimiento de un organismo de control como es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Va a haber controles de alcoholemia en todas las terminales de micros del país, como así también va a haber operativos sorpresivos hechos por la CNRT, la cual van a controlar las condiciones del micro y las condiciones del pasajero y, por supuesto, los controles de alcoholemia que lleva adelante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Agencia Nacional de Seguridad Vial.